Que se tenía previsto empezar hoy, se deja a última hora sin efecto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la negociación a la que se arribó? Bueno, producto de un esfuerzo hecho por sectores de la sociedad viva de Navarrete, quienes habían solicitado y gestionado de que se llegara a un acuerdo entre las organizaciones convocantes al paro y el gobierno central. Desde el pasado jueves 5 se ha estado en conversación con una comisión designada por el presidente de la república. En el día de ayer esa comisión estuvo en Navarrete y planteó el inicio de las obras demandadas, para lo cual hemos decidido darle un plazo de 15 días a los fines de que el gobierno dé inicio a las obras reivindicadas por las comunidades, de las cuales parte de esas obras se han comprometido y en dar inicio, como es el asfaltado de las calles, a partir de este jueves. Se han comprometido en la construcción del acueducto que dé agua a todo el municipio de Navarrete, así como la intervención del hospital municipal, que desde hoy ha comenzado a sentir su efecto en la intervención, ya que la estructura física de donde se aloja el hospital está sumamente deteriorada. Así como otras importantes reivindicaciones con las cuales el gobierno se ha comprometido, razón por la cual hemos entendido la posibilidad de darle un plazo de 15 días para haber iniciado esas obras, de no ser iniciada como se han comprometido, y en la tarde de hoy hay la firma de un documento de compromiso, en 15 días estas comunidades estarían nuevamente convocando paralizaciones y huelgas en el municipio de Navarrete. ¿Cuáles autoridades del gobierno participaron de ese proceso de diálogo? Bueno, el director de INAPA, Wellington Arnold, la gobernadora de Santiago, Salud Pública, o sea, el Servicio Nacional de Salud, entre otras instituciones, el licenciado Ángel de la Rosa, quien representa a la comisión, la preside él, quien es el director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, y entre otras importantes autoridades que se han comprometido frente a la comunidad. Y hoy estamos anunciando que se firmará un acuerdo donde ellos dejan sentado un compromiso con las comunidades. Ovaldo, ¿no sería llamándome un engaño? Porque 15 días son, digamos, muy poco tiempo para la dimensión de estas obras. Bueno, 15 días son suficientes si hay la voluntad política de dar inicio a las obras. Primero porque no son obras nuevas y son altamente conocidas por las autoridades. El asfaltado de las calles. Tienen todos los presupuestos y todas las... Si hay voluntad, se pueden iniciar perfectamente en los próximos días la construcción de las obras. El hospital, que es una emergencia, el equipamiento del hospital, el que tiene que ver con contratación de seguridad médicos, enfermeras, medicamentos, es un problema de voluntad política. Si la hay, estamos iniciando todo ese compromiso con las autoridades. Lo que lleva más tiempo y ellos se han comprometido. El inicio es la construcción del acueducto, que se han comprometido que en el mes de diciembre estarían iniciando la construcción del acueducto, que va a resolver el problema de agua potable a todas las comunidades de Navarrete y zonas sincuna. En Licea y parte baja de Moca se dio un plazo también hace una semana.